El ser humano, un misterio que oficialmente no se ha sabido resolver. Nos han mostrado como un hormiguero de esqueletos con carne que al igual que los animales nacen, crecen, comen, se reproducen, defecan, enferman, envejecen y mueren. Solo que deben estudiar y trabajar como esclavos para satisfacer esas necesidades que los animales suplen por acción de la naturaleza. Pero en estos laberintos de calles de cemento, los seres humanos nunca reciben la información de quienes somos en el universo, para qué hemos nacido, cuál es el propósito de nuestras existencias. Sino que se da a entender que el modo correcto de llevar la vida es estudiar, trabajar, desenvolverse en el sistema y finalmente heredar tus bienes a tus descendientes, si se llegan a tener. Lo cierto es que el ser humano es mucho más importante para el universo de lo que pensamos. Ha sido puesto en el planeta con el objetivo de desarrollarse como un dios. Es una semilla de dios. Un 3% del absoluto que a través de procesos evolutivos e involutivos ha llegado al estado de humano y tiene la posibilidad de ascender en el cosmos como un ser universal divinal. Un ser con unos poderes sorprendentes. Telepatía, intuición, clarividencia, oído mágico, telequinesis, teletransportación, inmortalidad, omnisciencia, omnisapiencia y muchos otros atributos increíbles e insospechados, pero que inclusive la macabra industria cinematográfica nos ha hecho creer que es ciencia ficción y cosa de superhéroes. Pero así como nos han programado, educado, formado e informado, no somos más que trozos de carne condenados a la pena de existir. Durante milenios, a lo largo de todas las épocas y culturas, han venido seres de las dimensiones superiores, maestros ascendidos, a entregar el camino secreto, estrecho y difícil, que ha de conducir a un ser humano a la inmortalidad y a la autorrealización como un dios del universo. Todos los sabios de la antigüedad concluían algo. Dioses, dioses. Por ejemplo, los griegos enseñaron, homo nocete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses. El universo está conformado por muchos dioses que se encargan de crear planetas, galaxias, constelaciones, formas de vida y muchas cosas que no alcanzamos a entender. Todo ser humano que recorre el camino secreto y mágico que se ha conocido de era en era, pero que ha sido ocultado, se puede convertir en una deidad del universo, viajar por las dimensiones, conocer otros mundos y moverse en ellos a voluntad. Viajero de galaxias, que viajas entre mundos, traspasa dimensiones, descubriendo locura. Llega hasta los rincones de recónditas regiones, rompiendo las barreras, cruzando las fronteras, con tu alma de guerrero, recorre dos senderos, como un patano en vuelo. Todo aquel que practique las técnicas especiales y esotéricas que contiene el camino secreto, se saldrá de la rueda fatal de nacimientos y muertes, y no volverá a morir, ni volverá a nacer. Despertará todos los conocimientos del universo dentro de sí mismo. El camino secreto es muy difícil de encontrar, sobre todo en esta época de confusión, llena de sectas y pseudoescuelas que aunque hablen del despertar de la conciencia y de estos temas, no enseñan el enfoque y las técnicas reales, además de que cobran o distribuyen negocios multiniveles o de otra índole. Pero a pesar de que uno de esos seres que vienen de las dimensiones superiores, el más importante de esta época, el Kalki Avatar, el maestro encargado de develar el conocimiento oculto a toda la humanidad, pues siempre había estado oculto. Ahora tenemos estas técnicas y ese camino secreto en detalle y a la mano. En el canal Ciencia del Energismo, tanto en Facebook como en YouTube, entregamos abiertamente dichas enseñanzas, sin agregarles ni quitarles nada, sin cobrar absolutamente nada y sin promover negocios de ningún tipo. Quien quiera seguir este camino secreto, debe someterse a una disciplina diaria en la práctica de estas técnicas, como la meditación, el desdoblamiento astral consciente, la introspección, la retrospección, la mantralización, la negociación y cancelación del karma, entre otras. En la medida en que uno se entrega a largas horas de entrenamiento, se verán los resultados. La práctica hacia el maestro, no la creencia, no el solo estudio intelectual, sino la práctica de todo lo que se estudia en cada uno de los videos y libros donde está plasmada esta doctrina secreta y que obsequiamos a las personas más interesadas que nos escriban. Materiales totalmente gratuitos. Te invitamos a experimentar estas ciencias ocultas puras para que te des cuenta de las múltiples posibilidades a las que tenemos acceso con el conocimiento y la práctica precisos. Te enseñaremos a despertar todos tus sentidos internos, facultades y poderes. El objetivo es integrarse con la divinidad interior. La inmortalidad no es un mito, ni una leyenda o ficción, sino un secreto muy ocultado durante los siglos. Jesucristo logró inmortalizar su cuerpo físico para siempre. Se paró de la tumba de manera literal. Venció a la muerte con la misma muerte, usando técnicas esotéricas de alto nivel que develamos en estos materiales entregados por el Kalki Avatar, el maestro de la era oscura en la que nos encontramos. Pero no solo Jesucristo lo logró, sino otros muchos maestros que la historia no cuenta. ¿Quieres conocer estos misterios ocultos? ¿Te interesa saber cuál es el auténtico esoterismo y las ciencias ocultas? Te esperamos, Ciencia del Energismo, en Youtube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!